La Escuela Camayo es una propuesta de capacitación técnica comunitaria de soluciones prácticas que está vinculada al desarrollo productivo agrario. Y lo que nosotros tratamos de promover es un mercado de servicios de asistencia técnica formando expertos campesinos que puedan otorgar estos servicios ellos una vez formados y certificados a los campesinos. Servicios como hacer una mejor ganadería, como manejar los aspectos sanitarios del ganado, como manejar las semillas, el cultivo de pastos, un riego tendificado o la mejora genética de las alpacas, etc. según el tema o la cadena que corresponda. Bajo esa orientación se tiene esta propuesta de la Escuela Camayos, que involucra a una serie de actores en el proceso de formación. No es solo los técnicos de soluciones prácticas que forman a los camayos y las decisionistas, sino que se hace uso de las capacidades locales, regionales. Para empezar, utilizando las instalaciones y los profesionales también del INEA, del SENASA, de las universidades, de los institutos técnicos. Utilizando fincas ganaderas de privados o las fincas de los mismos campesinos, de los campesinos más líderes. Y haciendo sesiones más prácticas que teóricas, formándoles en un proceso de interaprendizaje entre los saberes del campesino, del camayo, e incorporando los conocimientos y las técnicas modernas, adecuándolos y apropiándolos para este proceso de formación. Merced a ello es que en esta ocasión estamos implementando experimentos con papas nativas utilizando abonos orgánicos en 13 comunidades campesinas. Estamos instalando la segunda parcela y nuestra misión, nuestra participación es básicamente desarrollar un estudio de suelos de cultivos de papas nativas en estas comunidades. La Escuela de Camayos ha formado más de 14 promociones y ya se tienen más de 400 camayos formados en más de 50 comunidades del sur andino. Y de todos ellos se tienen 150 extensionistas ya certificados. Entonces es un mercado de servicios de asistencia técnica provisto desde las mismas capacidades locales, es decir, expertos campesinos formados y certificados para dar servicios a los campesinos. Haciendo el servicio en su misma idioma, en las condiciones económicas más adecuadas, de la capacidad de pago del productor. Entonces es un servicio que está a la mano del pequeño productor campesino. Está en las mismas comunidades. En mi caso sucede que desde mis padres siempre nos dedicábamos a la crianza de mi ganado y entonces siempre ya mis padres me habían dejado ganado, mejorado tanto en ovino como en vacuno. Y entonces eso nomás nosotros estábamos continuando, pero claro que sí sabíamos el tratamiento también, pero no sabíamos exactamente distinguir cualquier medicamento era para tal enfermedad. Me certificé ya en dos funciones, lo que es sanidad animal y manejo y cuidado de ganado vacuno. Y entonces ahí es lo que ya aprendí, lo que es en sanidad. Ahora yo ya puedo distinguir con qué producto puedo curar, por ejemplo, una enfermedad que está provocada por la fasciola hepática. Entonces tiene que ser un producto fasciolicida que contenga triclavendazole. Pero siempre ya fijándonos exactamente, calculando el peso vivo y el porcentaje de producto que deberíamos aplicar al animal. De acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a los cursos que hemos recibido, para los animales de producción de leche nosotros debemos ver las cualidades que debe contar un animal. Por ejemplo, un animal de producción de leche debe tener huesos planos, piel delgado, las costillares amplias y planas, y la producción de ubre, y como también el refinamiento de los cestos del cuello que tiene. Entonces, cosa que nosotros de esa forma ya podemos identificar los animales que debemos tener y que es recomendable también tener en nuestro dato. Entonces, como perspectiva, la Escuela Camayox está orientándose hacia un proceso mayor que serían los sistemas de innovación locales, que configura todo este conjunto, toda esta trama de aspectos e instituciones que trabajan la formación, la certificación, los procesos de innovación y de cambio tecnológico para mejorar la productividad de las cadenas productivas, de los cultivos, del ganado, de las alpacas, incorporando en mayor grado al sector privado y otras entidades técnicas, como las universidades con sus centros de investigación, los institutos, las entidades nacionales de innovación, como el INEA. El otro tema es toda una plataforma de servicios que tendría este sistema de innovación para mejorar los emprendimientos, digamos, de los productores agrarios cuando tienen que desarrollar todos sus procesos de articulación con el mercado. También mejor orientación y articulación laboral para todos los recursos humanos que se formen alrededor de este sistema de innovación. No es decir, extensionistas, emprendedores, técnicos prácticos, con entidades privadas o con entidades públicas que demanden estos servicios. Un proceso de articulación laboral. Y una serie de otras plataformas informativas utilizando la tecnología de información y comunicación para que este sistema, todos estén comunicados y articulados, para que todos conozcan lo que se está haciendo. Y finalmente, siendo una plataforma interinstitucional articulada, temas de incidencia, o sea, qué temas de política es necesario trabajar y difundir e incidir en gobiernos locales o gobiernos regionales. Entonces, el sistema lo que permite es acercar al pequeño productor a los beneficios de la innovación y a los beneficios del mercado y a un mejor control de sus recursos naturales con este sistema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.